Mil vidas Grito de libertad Fuimos la llama ardiente al despertar Al despertar No sé por qué vine hasta acá Quizás es hora de mostrar Un poco de temor Sigo como puedo Tratando de escapar Un viaje sin destino ni final Fuego contra fuego Me vas a acompañar Y ves que nada vuelve a ser igual El diablo vuelve a rezar Y la traición se siente al respirar Mil vidas no van a alcanzar Mil vidas para darte todo y más Todo y más Moldo el aire una vez más Refugiado en la soledad En la misma canción Sigo como puedo Tratando de escapar Tratando de escapar Un viaje sin destino ni final Fuego contra fuego Me vas a acompañar Y ves que nada vuelve a ser igual Tu camino va tomando todo Siempre va tomando todo Lento está llevándonos Lento está llevándonos El camino va tomando todo Siempre va tomando todo Lento está llevándonos Lento está llevándonos Sigo como puedo Tratando de escapar Un viaje sin destino ni final Fuego contra fuego Me vas a acompañar Me vas a acompañar Y ves que nada vuelve a ser igual Nada es igual Nada es igual En la décima En la décima En la décima